¡Suscríbete al canal! Esta es la fase en la que vienen de... por cada lado. O sea, vienen de un sitio pero se dividen en dos, ¿no? Ah, bueno, dos puertas. Vale, lo primero que me voy a llevar es, como siempre... Quiero esto. Y... Esto... 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 Esto no. Arquero, barricadas... Espérate. El anillo de fuego. Un barril. Esto, esto, esto... Esto y esto. Me gusta, sí. Yo lo del techo no lo voy a usar. Porque, básicamente, voy a poner barricadas aquí. Pam, pam, pam. Dios, ¿por qué tiene tanta sensibilidad? El juego tiene más sensibilidad de lo normal. Vale, y ahora se lo pueden venir por un lado, ¿no? Para, para, pam, 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 pam. Tengo que cerrar por aquí. Voy a poner arqueros. Pero voy a poner arqueros aquí, ¿no? Que disparen para allá. O simplemente... O simplemente... Un regalo para ti. Seguro que les gusta. Vale. ¡Ay, qué bien! Es por esta. Buenas, queridos. Que me vienen con escudos, loco. Bueno, esto me lo hago tranquilamente, ¿no? Vale. Fácil. Ahora supongo que vendrán por este, ¿eh? Sí. Tu, 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 tu. El branchilete de fuego está muy bien, realmente, ¿eh? Aquí llega el premio gordo. Cojonudo. Vale, pues mira. Vamos a seguir poniendo por aquí. Un regalo para ti. Eso dejará huella. No. ¿Se ha acabado una? ¡Ay, la pillé, chaval! Vale, ¿cómo hago esto, tío? No, lo he puesto mal. Tenía que haber puesto... Estas barricadas no iban aquí. Estas barricadas iban aquí. ¿Puedo venderlas? Vale. Claro, esas barricadas iban aquí. Para que no se me cuelen por allá y por allá, ¿sabes? Las puse fatal. Entonces, vamos a poner barricadas aquí. Vale, yo creo que así mejor, ¿no? Porque vienen por aquí, se van a desviar para acá y van a ir para allá. Vale. Entonces, puedo poner... Esto aquí, esto aquí... Así... Y lo mismo aquí, ¿eh? Vale, creo que así mucho mejor, ¿eh? ¿Dónde vais? Facilito, ¿no? Vale, y aquí vamos a poner... Vale, creo que lo mejor que hice fue mejorar la... El lodo este... Está de puta madre, ¿eh? ¿Dónde van estos? Vale, cojonudo, ¿no? Lo mismo... A ver, espero que estos arqueros... No puedo ir por allá, vengan para acá. Vale, estoy viendo el mapa. Parece que sí, ¿eh? Ha fusionado. Se desvían hacia aquí. Maravilloso. Se desvían hacia aquí. ¡Uy, la rata esta! Perfecto. Vale, el plan ha funcionado perfectamente. Habrá que poner más de esto aquí. Y aquí, y aquí, y aquí, y aquí, y aquí, y aquí. Ok. Entonces hay que poner trampas barricadas aquí. Para que no entren por ahí. No quiero que entren por ahí. Es que aguanta peña, tío. Spam, spam, spam. ¡Eh, eh, eh! ¿Qué ha pasado? Ah, facilito, ¿no? Vale, más de esto por aquí. Por ahí ya no pueden pasar. Estupendo. Me gustaría que no pasaran por aquí abajo, pero bueno. Full charcos, ¿eh? Estaría guay que el lodo este pudieras prenderlo en fuego, ¿no? Que fuese inflamable. Genial, ¿eh? Vale. Qué fácil, ¿no? Vale. Masacre. Es que el truco es ese, tío. Divide y vencerás. El truco era ese, tío. Tan sencillo como eso. No puedan pasar por ahí, se desvían por aquí. Y aquí hacemos un pequeño túnel aquí. Y mira. ¿Qué es todo este fuego? Y aquí sigue poniendo de estos. Ya está. Pasad por aquí si tenéis huevos. Eh, me disparan. No tengo maná. Eh, cuidadín, cuidadín, cuidadín. Que se pone feo esto. Me quiero, me quiero mover. Cero sentido. Cero sentido. Cero sentido lo que acaba de pasar. Cero sentido. ¡Ah! Tengo un dolor en la muñeca. Cero sentido, tío. Pues muy bien. Qué mal hecho está. Qué mal hecho está eso, tío. Eso está. Dios. Me acabo de joder la muñeca. Amboleto de hielo. Pues ok, ¿sabes? Sé que no me he imaginado esa voz. Quienquiera que sea, creo que no le caigo bien. Y no lo entiendo. No puedo caerle mal a alguien. No dejes que caigamos. Me llevaré lo que pueda. Congelar a los enemigos en su camino. Vamos a probarlo. Esto. Aquí vienen kobolds, cazadores, ogros, murciélago infernal y murciélago de fuego. Vale, pues... Arqueros barricadas, por supuesto. Muro de flechas. Arqueros barricadas. Esto. Esto por si me hace falta. Vale. Solo vienen por un lado, por lo que veo. Bueno, me parece estupendo. Pues vamos a poner... Me voy a poner primero arqueros. Todos los que pueda. Me parece la mejor unidad del juego, la verdad. Me veo. Ah, son débiles, pero más rápidos, ¿no? Puedes decir que son rápidos, sí. Sí que son rápidos, sí. Vale, más arqueros aquí. Me encantan los putos arqueros. Calma. Estáis bien. No os preocupéis. Vale, más arqueros. Y ahora barricadas. Me falta una. No os preocupéis. No os preocupéis. No os preocupéis. No os preocupéis. Si le congelas lo revientas En pedazos, eso está guapo Vale, última barricada Perfecto De hecho, casi me muero De hecho, casi me muero A ver No No, no lo sabía Vamos a poner por aquí Esto, esto Esto y esto Vámonos Hostias Los chiquitines, loco No me gusta el de hielo Prefiero el de fuego ¿Ya? Honestamente, prefiero el de fuego El brazalete Ese Vale, buena Vamos a poner más arqueros Los arqueros Son demasiado buenos Es que los arqueros ganan solos Ellos solitos Vamos a hacer la partida Eh, ogros ¿Y el ogro? ¿Cómo? ¿Ha ido por arriba? ¿Qué hace ahí arriba? ¿Qué hace ahí arriba el ogro? ¿Qué cojones está pasando? ¿Qué cojones ha llegado ese tío ahí arriba? Los bichos de fuego son muy bestias Mito pociones, eh Vale 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 Me hace falta una poción Por favor ¿Qué cojones? Me parece que esté el caballero ese ahí Vale Vale, a full archers Que trabajen ellos No se puede montarme encima de ellos De puta madre Vale Vale, me han curado Gracias Eso no me parece justo Un regalo para ti Y otro para ti Vámonos Vámonos ¿Por qué no les doy en la cabeza? Coño Un poco raro Un poco raro el disparo en la cabeza A veces funciona A veces no Vale Hay que hacer que ver un poquito Como más hacia arriba Vale Vale Facilito Más colegas No me voy a poder llegar Me gusta esta configuración Me gusta tener que defender un pasillo Tío Me gusta Me siento cómodo Me siento cómodo con ello ¿Habrá algún boss al final? Sería guapo ¿No? Sería guapo Que hubiera un boss Loco Ese soy yo Un pequeño adorno Eso dejará huella Cuidado con los de fuego A las headshots Si le das en la cabeza bien One shot Vale Facilísimo Tío Es que cuando es un solo pasillo Es muy fácil La de antes saqué tres Porque me han Permastuneado Ha sido bastante injusto ¿Te han conseguido esto? Azufre Ey Me gusta esto Bien ¿Qué sabemos hasta ahora? Los orcos Los ogros Y los gnolls Trabajan juntos Una voz espeluznante Me habla Y no puedo contactar Con los otros magos ¿Qué es esto? Es una mala racha Con una M Mayúscula Como la A La L Y la otra A Vale ¿Aquí por dónde me pueden venir? Hay dos puertas ¿No? Pero que pueden subir Lo bueno es que solo hay ¿Y esto? ¿Y esto? Vale Solo pueden subir por una puerta Solo pueden subir por un camino Vale Vale Vale, gracias Un solo camino Pues Creo que voy a defender aquí Creo que voy a defender aquí Si defiendo un solo camino ¿Qué pasa? Gracias De hecho aquí puedo Ponerme aquí en la ballesta Y hacer pago Aquí puedo poner arqueros Vale No vienen voladores Eso está bien Voy a poner esto Qué malos enemigos Se desintegra Se desintegra Tras infligir daño ¿Cómo que se desintegra? Vamos a probarlo Arqueros barricadas Y ya está ¿Voy a poner arqueros aquí arriba? Que poco daño es esto, ¿no? Es una mierda Tío ¿Voy a poner arqueros aquí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡No me hace que se desintegra ¿Por qué? ¡No me hace que se desintegra Joder, cuantos enemigos, ¿no? Tienen muchísimos ¿Por qué siempre somos los malos? Vale Nada, voy a defender aquí, este pasillo de aquí Vamos a probar el azufre este Quiero probarlo, a ver qué tal ¿Cuál es la otra puerta? A ver Buah, qué malo es el amuleto de hielo, te lo juro Ah, pero se mantiene, ¿eh? La trampa Hostia, quita un montón, ¿no? Pero, no sé si integra, sigue aquí No entiendo lo de desintegrarse, no lo entiendo La verdad Hay que defender aquí, ¿eh? Aquí también vienen Tengo que poner más arqueros Hostia, qué guapo Pero solo es uno, ¿no? Ya lo he perdido No me ataques, soy una chica No me ataques, soy una chica ¿Sabes? Ole Me gustan estas trampas Me gustan bastante Como que ha muerto Lo han matado los... Lo han matado estos Ah, mira Se le ha levantado Vale, pues vamos a poner más arqueros, ¿no? Vamos a hinchar esos arqueros Vale la pena los arqueros, tío Vale mucho la pena Vale muchísimo la pena los arqueros Vale muchísimo la pena los arqueros Esto lo puedo defender yo solito Perfectamente Perfectamente Vale Este lo puedo defender yo solo Así que pongo... Pongo de estas, ¿sabes? Más sencillo Vale Vamos a poner Ay, no me da dinero No me hace gracia ¡Ole! Ah, fácil, ¿no? Y aquí vamos a poner Eso está de puta madre Bien, no De puta madre Se complica la cosa Tengo esto La ballesta es una mierda, ¿eh? Eh, ha subido una No, tío No, no, no Me hagas otra vez lo mismo No tiene sentido eso, tío No me hagas eso Es que es un stun lock No te puedes mover No tiene sentido Eso está bien Una decisión acertada, orco Vale O sea, me cabrea mucho, ¿eh? Que me hagan el stun lock ese ¿Cuál te va a quitar el fuego? Dios, como corre, tío Quiero mejorar la trampa de azufre Me gusta muchísimo Voy a mejorar la trampa de azufre Es muy buena, ¿eh? Dineros 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 Un pequeño regalo para ti Pum Pam Están viendo muchos ogros Ogros, ¿eh? No me hagan el stun lock Pum No mi No me hagan el stun lock Es muy grave No me hagan el stun lock No me hagan el stun lock Mira a quién no tiene bravo Mira a quién no tiene bravo Igual me he calentado con eso Igual podía haberlo aguantado un poco más Pero me está poniendo feo esto Vale, están muy guapas las trampas de fuego Muy, muy guapas Me encanta como saltan Cuando se están quemando Quítame en medio Está calentada No puede ser, no puede ser, no puede ser Estoy jodido, estoy jodido Vale, esto acaba de ser bastante jodido Eso ha sido muy jodido No puedo yo solo con tanto ogro Vale, me gusta el brazalete de hielo Para momentos como ese Es mucho mejor que el de fuego En ese aspecto Los congelas y que ardan, tío He mandado un logro, lluvia de tripas Uff, como se me complicó, eh Me encanta la trampa de fuego Voy a mejorarla Espero que ralentice O bueno, no, que haga más daño El efecto del daño por azufre dura más tiempo Vámonos Buenísima, eh A ver Maza oscilante Esto es para ponerlo en el techo No soy muy fan de las trampas de techo Vale, aquí tengo dos entradas Una Y dos Vale, aquí lo que toca hacer es dividir el asunto, ¿no? Bloqueo una y que vengan por un solo lado Y entonces defendemos este lado Sí Creo que sí, ¿no? Bloqueamos una entrada y simplemente defendemos la última Ya está Vale, quedan uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Quedan nueve niveles Chicos, espero que os haya gustado el episodio Nos vemos en el siguiente Chaito ¡Ah! Chaito